Gracias. Buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana decimos buenos días, Padre Dios. En el tercer domingo de Pascua de Solemnidad, donde iniciamos nuestra mañana con las oraciones de laudes, donde hacemos nuestras peticiones, donde abrimos nuestros labios para que el Señor escuche nuestras alabanzas. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos victores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá, escuché hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia. Que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana. Y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. En este momento decimos, El Señor reina vestido de majestad. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre. Y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor. Levanta los ríos su voz. Levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de las aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina vestido de majestad. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. Aleluya. La creación se verá liberada para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Enzazadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevada, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálzalo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. La creación se verá liberada para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. El nombre del Señor es sublime sobre el cielo y la tierra. Aleluya. El nombre del Señor es sublime sobre el cielo y la tierra. Aleluya. Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra. Cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor. El único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel, su pueblo escogido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El nombre del Señor es sublime. Sobre el cielo y la tierra. Aleluya. El nombre del Señor es sublime. Sobre el cielo y la tierra. Aleluya. De hecho de los apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día y nos los hizo ver. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Él había designado. A nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime que los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros, aleluya, aleluya. Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo, paz a vosotros, aleluya. Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo, paz a vosotros, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestros padres Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo, Paz a vosotros. Aleluya. Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo, Paz a vosotros. Aleluya. Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, y que por su poder nos resucitará también a nosotros y digámosle, Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, luz esplendorosa, que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste en los caminos de la pasión de la cruz, concédenos que unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, Maestro y Hermano nuestro, Tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestros sacrificios de alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Rey de gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa, para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu. Y que la alegría de haber recobrado la adopción filial, afiance su esperanza de resucitar gloriosamente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado en esta oración de la mañana. Buenos días, Padre Dios. Farmacia Espíritu Santo. Esperamos por ti con un amplio inventario en medicinas nacionales e importadas. Además, te ofrecemos alimentos, perfumería, snacks, artículos de higiene personal, juguetes y muchas cosas más. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti. Serás atendido por nuestro personal 100% calificado. Estamos ubicados en San Rafael de El Moján, calle 24, media cuadra antes del supermercado Pipo. Farmacia Espíritu Santo. Somos más que una farmacia. Gracias.